Oigan, Poncho Veda, agárrate, porque no eres el único que tiene cuadritos, fíjate, te están haciendo la competencia. Fíjate en estas imágenes, tu señora que nos estás viendo, tu mamá, tu hija, tu hombre también. Ve a David Sopeda, por favor. ¿Qué tal? Como incendió las redes sociales. ¿Qué tal? Oye, la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de algunos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay unos que sí se dedicaron a hacer ejercicio. Así es, así es. Ve nada más. Pero él siempre ha estado muy trabajado de cuerpo. Pero no tanto. Siempre ha estado desde él. No, sí, sí, no. Acuérdate, Sopeda antes era como fisicoculturista y después como que se hizo más delgado, ¿no? Pero es que así está mejor, más compactito. Es puro filtro. De hecho, de hecho... ¿Qué tal, Poncho? Es puro filtro. Es envidioso. Es envidioso. Es envidioso, Alfonso. Pero siempre, siempre ha sido muy trabajado. De hecho, recordemos que su inicio, su despertar en la televisión, ahora sí que su debut fue en un programa donde hacía fisicoculturismo y la parte femenina la hacía Liliana La Gozosa. Ella, la Natcha Plus. Exactamente. Ellos eran los conductores. Oye, pero la verdad, si uno está dormida y despiertas y ves algo así, no. Sí, si ahorita usted está pensando, no es que les esté dando la espalda, es que vean el tamaño de pantalla, que ahí es donde uno tiene que aprovechar para ver estas imágenes. Además, se está poniendo de moda esta pose, ¿no? Sí, así es, así es. Con la toallita amarrada. Ustedes muy bien. Y luego, pues, que David ya sabemos que muy bien. Ya sabemos qué. Está muy bien. Ah, sí. No, pero fue el ángulo, ¿eh? No está tan bien, ¿eh? Fue el ángulo, le ayudó mucho el ángulo. Ay. No, 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 no está tan... La tele engorda a siete kilos, ¿no? No está tan bien. Pero fíjate que es un muchacho, un muchacho, un muchacho que lo que ha ganado, que no sé si es mucho o es poco, pero ha invertido, él es de Sonora, y me han contado, personas que se dedican a los bienes raíces allá, a las cuestiones inmobiliarias, que ha invertido en edificar construcciones de lujo en Bahía de Quino, en Sonora. Ah, qué padre, súper bonito allá. Porque además cuando se acaben, ahora sí que las vacas, ya sabes, todos pasamos por vacas flacas, por días nublados, y ahí tendrán un dinerito, ¿no? Para cuando decida jubilarse o retirarse. Gracias. Gracias.